Música Ahora la soledad de un amor ideal Llevarlo al hombre buscando al mortal Que esta alma llegará, mi mente vivirá Amar la soledad de un amor ideal Un drama eres mi luz, baila en mi alma Harmonías alrededor de la danza Espíritus de la gran llama de mi alma Aunque este amor no morirá Y se desvanecerá por fracasos De la gran drama de mi alma Una olida a la misa, la oscuridad de una matada Y deseo a la gran princesa de mi alma Dama eres mi luz, baila en mi alma Dama eres mi luz, reina de mi alma Del día yo vivo, de noche en mi vida Viene por los abismos, busca de los abismos Así es la mirada, y se le va detrás Y adónde va desierto, acude como es Y pide que no vuelva a desaparecer Ahora la soledad de un amor ideal Llevarlo al hombre buscando al mortal Que esta alma llegará, mi mente vivirá Amar la soledad de un amor ideal Un drama eres mi luz, baila en mi alma Harmonías alrededor de la danza Espíritus de la gran llama de mi alma Aunque este amor no morirá Mi seduz van a ser a por fracasos De la gran drama de mi alma Una olida a la misa, la oscuridad de una matada Y deseo a la gran princesa de mi alma Dama eres mi luz, baila en mi alma Dama eres mi luz, reina de mi alma Del día yo vivo, de noche en mi mismo Dembró con los abismos, en busca de los cuícios